¡Adiós! ¡Sáquate a la mano! ¡Salvo! Adore, 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 adore ¡Entra en el mundo espiritual ahora! ¡Creo un amor de la espiritual! La gracia de Dios se manifiestan ¡Salvo! He llegado hasta aquí con la adoración ¡Adore, adore! ¡Explícanos! ¡Espírico de Dios! Crea en tu un nuevo corazón lleno de alabanza y de oración ¡Malto bien! Envuelvenos, Señor, en tu presencia lleno de alabanza en aquí Jesús en aquí el Señor quiero enamorarme más en ti Espíritu Santo sobra en mí tu santación quiero sentir Espíritu Santo lléname con tu fuego y tu poder Espíritu Santo visita mi alma que te necesita Espíritu Santo salte de la cabeza hasta los pies Espíritu Santo 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 Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo sobre mí Mi sentación quiero sentir Espíritu Santo, déjame Con tu fuego y con tu poder Espíritu Santo, visita Mi alma que te necesita Espíritu Santo Para tu vízame De la cabeza Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo La piel es de la cabeza La piel es de la cabeza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!